¡Agua! 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 Sí hay una guerra fría que ha tirado a la puerta la någon y perdió ni de loca Que ha tirado a la puerta laąća, iban a la mano, se bella, soy loca Que ha tirado a la puerta la noche, ni de toque López a la vara, hay una guerra fría Que ha tirado a la puerta la noche, se bella, se ha tirado a la puerta la canción Hay una guerra civil, se ha tirado la puerta a la calle, hay una guerra civil, se ha tirado la puerta a la calle, vencimiento en los más, de río Policía Guaya Nacional, vencimiento en los más, de río Policía Guaya Nacional. Cuatro terciosos, en los castellanos. Cuidado que vienen, la jana, guapoyas nacionales. Cuidado que vienen, la jana, guapoyas nacionales. Se ha tirado la puerta a la calle, se ha tirado la puerta a la calle, vencimiento en los más, de río Policía Guaya Nacional. Se ha tirado la puerta a la calle, manos de obrero, manos de estudias, se ha tirado la puerta a la calle, vencimiento en los más, de río Policía Guaya Nacional. Se ha tirado la fuerza a la calle 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 Se ha tirado la fuerza a la calle